En FM por Vos estás escuchando Errores al Aire, con Martín Gripo y Antonella Biondi. Y llegó el momento de los deportes, de la actualidad deportiva como siempre, de la mano de la número uno en los deportes. Katy Córdoba está aquí en la mañana de FM por Vos en esto que es Errores al Aire. ¿Cómo andás Katy? Buen día. Buen día Martín, te saludo a vos, a Anto y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para esta mañana de jueves? Tenemos lo que ha dejado el triunfo de Boca ayer por Copa Argentina ante Defensores de Belgrano. Que bueno, que ha sido lo que se esperaba en los papeles y ha ganado 3-0 el conjunto de Russo. Que se ha logrado recuperar de lo que tiene que ver con la derrota que ha sufrido el fin de semana ante Talleres en la Bombonera. Y que continúa con su puesta a punto, conociendo al equipo. Porque como que tiene bastantes dudas Miguel Russo y es por eso que bueno, que este triunfo le ha juntado bien. ¿Contra quién jugó Boca ayer? Defensores de Belgrano. Bueno, tiene que ver esto con Copa Argentina, ¿no? Claro. Con un jugador, con un equipo de divisiones menores. Pero también ha pasado, ¿no? De equipos de divisiones menores que han dado el batacazo. Sin ir más lejos estudiantes de San Luis hace poco con Huracán. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué decías vos que están estas dudas sobre Boca? ¿Qué está sucediendo allí? No termina, para mí no termina de encontrar la forma de juego, ¿no? Porque ha jugado un Superclásico en donde ha empatado, pero no ha propuesto absolutamente nada. Después ha perdido contraseres en su cancha sobre la hora. Y es por eso que empezaron a dar los interrogantes de los funcionamientos de los equipos, el funcionamiento, el rendimiento de los jugadores. Porque siempre que hay una derrota, después de la derrota siempre vienen los cambios. Sí. Y es por eso que, bueno, yo creo que ha dado un aire de tranquilidad a Boca este 3-0 de ayer. Claro, sí, 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 sí. Información nacional del ámbito deportivo. ¿Qué más tenemos, Katy? Tenemos que hoy Estudiantes de San Luis va a jugar un amistoso en el Coliseo. Bien, ¿contra quién? Ha disputado un amistoso el día martes en Río Cuarto con Estudiantes. Ha empatado uno a uno. Bien. Y va a continuar con su puesta a punto, al igual que juega tú. Ajá, bien, bien. ¿Hoy amistoso contra quién dijiste Estudiantes y...? Va a ser seguramente contra un combinado de acá de San Luis. No me han informado aún contra quién, pero sí sé que hay amistoso. Bien, bien, bien. ¿Cómo fue el partido que tuvo Estudiantes el martes pasado en Río Cuarto? Que sabemos que vos viajaste. No, no viajé, pero... No viajaste. No viajaste, Katy. ¿Por qué no viajaste? No viajé, no viajé, pero fue similar a lo que se vio en San Juan. Un equipo no muy definido, con cambio de jugadores constantes. Un partido totalmente amistoso en donde sirve para el técnico también, porque llevó a muchos de los, entre comillas, llamados pides, que los tiene para probar en estos roces, en estos encuentros con equipos de un nivel más alto o de su mismo nivel en la categoría. Y es por eso también que sirven estos amistoso para ver en qué nivel están los juveniles, para ver también si los tienen en cuenta o no el técnico. Claro, sí, 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 sí. ¿Qué más tenemos, Katy? Eh, tenemos, bueno, la fecha del fin de semana que va a ver lo que tiene que ver con la Superliga, que, que bueno, que también, yo te dije que Independiente iba a hacer la sorpresa y perdió. Me parece que le quedó muy feo. Uy, no. ¿Cómo, cómo le fue? Me parece que le quedó muy feo. Perdió un acero el fin de semana pasado, pero, bueno. Eso nos pasa por festejar antes de tiempo. No, no voy a decir más mis equipos candidatos porque después pasan estas cosas. Los le chuceamos, dijera mi abuela. Claro, no, no, le di una mufa más o menos. Claro, sí, sí. Al igual que Colón, que te dije que Colón también iba bien y resulta que perdió la Copa Argentina y quedó eliminado. Bueno, listo, entonces no hablamos más de, eh, de las cosas buenas, de los equipos, de cómo lo están haciendo. No, no, ahora nos dedicamos al análisis objetivo. Sí, no, no digo más nada, no digo apreciaciones personales porque si no terminamos más. Eh, está muy bien, Katy. Katy Córdoba con los deportes está aquí en la mañana de FM por dos. ¿Qué más hay en el ámbito deportivo, Katy? Por el momento, nada más, eh, Martín. Eh, eso es lo que ha dejado esta semana del deporte, eh, en lo que tiene que ver San Luis y también en el nivel nacional. Está muy bien, está muy bien, muy bien. Katy Córdoba pasó por aquí por la mañana de FM por dos en esto que es Errores al Aire con toda la info del mundo de los deportes. Katy, que andes muy bien y que tengas buen jueves. Igualmente, Martín, saludos. 91.5 FM por vos. No, no, no. Só que la música vinsela a las olas. No, no. Y, ni un informe.